poner de manifiesto a partir de la última reforma que ha habido en España sobre la jurisdicción universal en la que se ha planteado la posibilidad primero y la realidad ahora de plantear recursos de inconstitucionalidad de la misma o cuestiones de inconstitucionalidad. El debate sobre la misma, lo conocéis, ha sido una reforma que ha llevado mucho más allá la que en 2009 ya recortaba bastante la aplicación del principio de jurisdicción universal en España y que de alguna forma se enmarca en la tendencia que comenzó tempranamente en diferentes países luego de que al final de los años 90 se iniciara una aplicación mucho más visible del principio de jurisdicción universal a casos como el de Argentina, como el de Chile, como el de Guatemala y otros, de Yisian Abre, el dictador del Chad y también a casos como el de Shabra y Shatila en Líbano, Israel y Líbano, en el que se implicaba Ariel Sarong y otros que supusieron una alerta que se hizo más patente todavía después de la guerra de Iraq cuando, por ejemplo, la ley de jurisdicción universal de Bélgica, que era una de las más avanzadas, sufrió drásticamente una reforma, un recorte en el año 2003 a partir de la admisión al trámite de querellas contra Gerwus, Donald Ransfeld y algunos otros por crímenes cometidos en la guerra de Iraq. Ahí, el nuevo gobierno belga, que entró en el verano de ese año, anunció y hizo efectivo el primer gran recorte a la jurisdicción universal. Por su parte, en algún supuesto previamente en la Corte Internacional de Justicia, también, en el conocido como caso Gerodia Nungubasi, hizo una interpretación, un recorte si se quiere decir, pero al menos una interpretación o un límite en el caso de la interpretación de las inmunidades de hasta dónde se podía extender la aplicación del principio de jurisdicción universal a personas que en ese momento tuvieran una representación del Estado correspondiente, en este caso era el Canciller, el Ministro de Asuntos Exteriores de Congo, y definió ese límite. Es decir, progresivamente y en función del hecho de que se ha ido aplicando el principio de jurisdicción universal, hemos tenido dos realidades. Una, la de los gobiernos, el poder ejecutivo, luego el legislativo, que ha sido hacia el recorte de ese principio. Otra, la Corte Internacional de Justicia, que hay que decir con matizaciones, que recortó, aunque hay países como España, que asumían precisamente ese límite de las inmunidades correspondientes, y en cambio, la realidad de las Cortes Constitucionales o Corte Suprema, como en el caso de Argentina, que han interpretado el principio de jurisdicción universal en un sentido totalmente amplio. Es lo que ocurrió en España en septiembre de 2005, en Argentina, en junio de 2005, ya citaba ese cambio de posición esta mañana de Mucarrotos, y en la actualidad estamos pendientes, ahora, sin lugar a dudas, José Ricardo se va a centrar específicamente en la posición que la Audiencia Nacional tiene en estos momentos, más que en la posición de los votos particulares y minoritarios, es decir, los votos que yo llamo los votos de resistencia, que es casi a lo que nos dejan abocados la mayoría últimamente, pero ahí está. Vamos a comenzar, lo va a hacer Dolores Delgado, Dolores Delgado es el fiscal de la Audiencia Nacional, fiscal coordinadora del terrorismo internacional en la actualidad, pero sin lugar a dudas tiene una presencia y una posición muy relevante en la historia de la aplicación del principio de jurisdicción universal en España. Ella fue la que, siendo fiscal antidroga en aquel entonces, en 1996, llevó materialmente a la mano la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales a mi oficina, a mi juzgado que estaba de guardia en ese momento, por tanto, digamos que físicamente como miembro de la Unión Progresista de Fiscales presentó esa denuncia y después, en el juicio, en el único juicio que se ha celebrado en España, y atrevo a decir, en el mundo con presencia del imputado, fue la que ejerció la acusación contra el militar Adolfo Estilingo, el represor Adolfo Estilingo, que fue juzgado en la Audiencia Nacional y fue condenado en una sentencia de la que fue ponente José Ricardo de Prada Solaeser, y también es la que llevó adelante la acusación hasta que la sala de lo penal optó por la devolución, la extradición a Argentina de Ricardo Miguel Cabal, sentando el artículo del previo pronunciamiento, pidiendo el enjuiciamiento de Ricardo Miguel Cabal en España, represor argentino que había sido detenido en México y extraditado desde México a España en la aplicación del principio de prohibición universal pura. Por lo tanto, yo os dejo con Lola, que además ha tenido la suerte, porque yo creo que se debe de hablar de suerte, por la experiencia de haber estado también en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y llevar adelante la investigación coordinada, en el caso Libia, en la expedición de la orden de detención contra Muammar el-Gaddafi y varios miembros más de ese régimen. 20 minutos. Muchas gracias.